Me está dando una rampa en el pie ¡Ah! 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 Me ha dado una rampa en el pie ¡Dios! ¡Hostia, espera! ¡Ah! Una otra rampa otra vez Me cago en todo, tío Está complicado No veo nada ¡No veo nada! ¡Ah, me cago! ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Mierda, tío! ¡Qué asco! Es imposible ¡Muy difícil, tío! ¡Ey, modos, gente! ¿No estáis? Soy mececronodien Y he estado por aquí, de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, os traigo un vídeo muy especial Ya que he conseguido Ganar la segunda partida De toda mi vida con los pies Y diréis, ¿pero qué te has fumado, qué oro? ¿Cómo que segunda partida? Sí, si no lo sabéis, gente Hace más de un año gané ya una partida jugando con los pies Que tendréis el vídeo por ahí por YouTube Si ponéis Mr. Quero 10 pies Os sale el primer vídeo La verdad es que volvería a explicar Cómo juego con los pies Cómo doy a los botones y tal Pero bueno, ya lo explico en ese vídeo A partir del minuto uno Así que si queréis saber Os entra curiosidad De cómo toco los botones O lo que sea Pues al principio del vídeo Del otro Vale, tenéis la explicación Básicamente Así que nada, gente Espero que os guste mucho la partida Espero que dejéis un like Que se agradece muchísimo Espero que apoyéis el vídeo Porque es una locura Y que lo compartáis con vuestros amigos Suscribiros al canal de YouTube Que se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Chao, chao Adiós Juego premium es de mínimo 8 euros De Steam Es un juego mínimo de 8 euros Vale, va Vamos allá Vale, bien Joder Justamente cambio de puerta Vale, bien Bien LOL Sorry, tatu Y ahora la última es Esta ¡No! Vale, bien Hemos pasado, hemos pasado Estamos, estamos Chill, chill Vale Vale, voy a seguir Ahora repartirán el Nunca toca legendario Se ha tocado Se ha tocado literalmente Hace dos minutos Se ha tocado ahora mismo Ha tocado literalmente Ahora mismo Vale Esto por aquí Vale 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 Ok Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Vale Ok Pues ya estaría Listo Acabo de verte Acabo de verte Que es lo que cojones haces Estoy jugando con los pies Estoy jugando con los pies Vale, vamos allá gente Vamos a Vamos a A darle caña Saque de Vings También me lo sé También Está bien Sé tocarlo Hombre Si no sé tocar El saque de Vings Sería un Sería horrible La verdad Vale Madre mía Cuantas bolas Salen de ahí Loco ¿Qué pasa? Vale Vale Coño Pero muévete Para adelante Que loro ¿Qué haces? Me cago en No te puedo creer Ay, ay, ay Casi la lío Vale Voy a colocar El otro En los pies Bien Vale Nada Imposible Hacer eso He intentado Hacer algo He intentado subir Vale Mierda Esto va a ser difícil A ver Esto hay que pasar Lo chill Esto Por aquí Por aquí Vale Chill 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 Vale Llegamos a la mitad Ok Y ahora aquí Vale Chill 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 Aguantamos Vale Vale Lo tenemos Tontos Vale, bien Lo tenemos Lo tenemos Vamos Oche Que final Estamos en la final Bro Vamos allá Espero que si muero ya Esto va a ser complicado Esto va a ser complicado Esto va a ser difícil El 2 Es que me veo ya paniqueando ya tío Y acaba de empezar Y acaba de empezar O sea Esto no gano ni flipando Pero ni de coña gano esto O sea Ya me veo mal Ya Vale Ok Vale Vale Han muerto 2 Y aparta Unicornio Vale Vale No se como han muerto Ahí tampoco Madre mía Estoy sufriendo ya Gan 3 Muero Dios He ganado ¡He ganado! 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 Pues nada Voy ¡He ganado! ¡Qué cojones! Dio Acabo de A ver Espérate No entiendo nada Gracias por ver el video.